Capilla del robo. Tras años de espera, la Capilla del robo se revitalizó con la intervención ejecutada por el Instituto Metropolitano de Patrimonio, IMP, cuyo objetivo principal fue el saneamiento de humedades en su cubierta. Pero se le sumaron varias tareas complementarias. Impermeabilización, mantenimiento preventivo-correctivo a los canales recolectores de agua lluvia, cámaras de aire interior y exterior para facilitar la ventilación de los muros, vidrios y verjas metálicas de seguridad, trabajos en el sistema eléctrico, pintura de mampostería y techo interior, limpieza hidráulica del piso de baldosa y lacado del de madera y obras menores contribuyeron al mejoramiento global del templo. La Capilla del robo fue edificada entre 1652 y 1743 y se ubica en el Boulevard 24 de Mayo en el Centro Histórico de Quito. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito Renace.